Estas son las dos personas que fueron capturadas la tarde de este martes en la ceja de El Alto, en posición de sustancias controladas. Pero lo que llama la atención es que uno de ellos estaba bajo el cargo de dos menores, una niña de dos y la otra de ocho años, que además estaba con el uniforme escolar. El final de la pasarela del arquitecto, y ahí es donde hemos reforzado el personal policial, los cuales han podido interceptar a dos personas que realizan el microtráfico, como ustedes pueden observar. Lo que nos llamó la atención es que uno de ellos estaba con un menor de dos años y una menor de ocho años, que le servían como cobertura para continuar realizando la venta de este tipo de sustancias. Son dosis que ellos revenden una vez que han comprado del mayorista y buscan en esos lugares poder encontrar a los compradores y hacer ese círculo de poder proporcionar droga a las personas que así lo requieren. Al momento de la intervención, el oficial que ha intervenido y ya ha estado mimetizado en el lugar ha sido agredido por uno de ellos. La policía presume que lo hacía para no levantar sospechas o se trataría de una modalidad de acercarse a unidades educativas. El hombre admitió que realiza esta actividad ilícita y dice que lo hace por necesidad para mantener a sus hijos, porque no encontró trabajo. ¿A 10 pesos? ¿Y si el mayorista les vende a 10? Nosotros lo vendemos a 15. ¿A qué se dedica usted? Al bañil, mecánico, todo. Sí. También los puedo mostrar al que vende. Claro, les puedo entregar también, puedo llamar y... Con eso puedo pagar también, tengo también mis hijos y me retiro de esto.